El día de hoy ha llegado la flash sale del mes de enero. ¡No manches! ¡Pero otra vez más mierda! ¡Qué asco! Así es, tenemos una nueva venta relámpago en PlayStation Store, pero espérense tantito y no se bajen los pantalones todavía, porque hay muy, muy poco. Tal vez incluso menos que muy poco. En lo que respecta a títulos interesantes, la verdad es que si las ofertas de la semana han sido un fiasco, estas no se quedan atrás. Como siempre, mis recomendaciones llevan el distintivo sello dorado del canal y los más destacados son los siguientes. Para PlayStation 4, Bully a $9, Divinity Original Sin Enhanced Edition también en $9, Earthfall por $12, Fear Effect Zetna desde $7, Forgotten Anne a $16, Gravel en $12,49 Hollow Knight por $9,89 Immortal Unchained desde $20 Yozcox 3 a 8 Killing Floor 2 en $9,89 L.A. Noa por $20 Lara Croft and the Temple of A Series desde $6 Un montón de juegos de LEGO desde $6 y hasta $18 Life is Strange la temporada completa a $6 Life is Strange Before the Storm la temporada completa en $6,79 Mad Max por $5 Manhunt desde $8, Max Payne a $9 MotoGP 17 en $12 MXGP 3 The Official Motocross Video Game por $14 Red Dead Revolver desde $9 Shines The Lightning Kingdom a $7,49 Street Fighter 5 Arcade Edition en $20 Taraway Unfolded por $10 The Incredible Adventures of Van Helsing desde $5 Y la segunda parte a $3.74 The Technomancer en $10 Wonder Boy The Dragon's Trap por $10 Y Wise Origins desde $10 Con compra cruzada entre PlayStation 4 y PlayStation Vita Para PlayStation 3 Bionic Commando Rearm 1 y 2 desde $2 cada uno Dino Crisis 1 y 2 a $3 cada uno Grand Theft Auto IV The Complete Collection en $9 Lost Planet III por $5 Okami HD desde $5,59 Red Dead Redemption a $9,89 Remember Me en $6 Resident Evil Code Veronica X por $10 Y Ultra Street Fighter 4 desde $12 con $49 Y para PlayStation Vita Feraway a $10 Estos descuentos permanecerán vigentes solo hasta el próximo lunes 21 de enero a las 10 de la mañana Recuerden que todos los precios son en dólares americanos Y estos al igual que las promociones pueden variar de país en país Así que mejor pasen a PlayStation Store a verificarlos Espero que esta información les haya sido útil No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen Hay que picarle en la campanita para que les lleguen las notificaciones Déjenme todos sus pulgares arriba Comentarios, compartan el video Y si quieren apoyarme a través de Paypal, Patreon o como miembros aquí en YouTube Los enlaces se encuentran en la descripción Al igual que los enlaces a mis redes sociales Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel Back